Los saludo desde el exterior del Club América, en donde se llevó a cabo el duelo entre América y Juárez Femenil correspondiente a la jornada número 13, en donde en la cancha centenario fueron las locales quienes se llevaron la victoria por un marcador 5-2. Sin duda, las figuras del partido fueron Katy Martínez y Andrea Pereira, quienes se hicieron presentes en este mismo marcador con doblete. La defensa española viene de una lesión, y por otro lado, Katy Martínez alcanzó una cifra histórica para convertirse en máxima goleadora de la Liga MX Femenil. De esta manera, el equipo sigue con su buen paso en el torneo, en la segunda posición con 33 unidades, consolidándose así como uno de los conjuntos más competitivos. Recuerden que 11 Diario le da cobertura a la Liga MX Femenil, así que no olviden seguirnos en redes sociales como 11diarioMX y en nuestro portal como 11diario.com para todos los detalles. ¡Gracias!